i El señor quiere decir que me da más vida no, 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 no te da más vida muchacho, muchacho, muchacho chico no hagas eso, tú no sepas ni idea chico brother, mala mía Lo que pasa es que tengo notición del carajo, mi hermano. ¿No se van a esperar? No, pues si esto no me dejas juzgar. ¿Qué le pasa a este, chico? Normal que... Ah, si no quedes tú, no echar más nada. Nacho, loco, es que la notición que le digo está del carajo. Bueno, imagínate, que nos va a poner patas arriba. Ah, no, pues, no me voy. Yo no quiero quedar patas arriba. Siéntale ahí. Pero, ¿y tú? Lo que tienes que decir no echar más nada. Ya, loco. Miguel tiene el perro. ¿Cuál perro? ¿Miguel se compró uno? Mira este. Morón. Que Miguel tiene SIDA. No inventes, cabrón. Si. Diablo. Miguel es papo. Eje patas en muchos cuartos, normal. Si. Y Mike dice que eso es lo que tiene SIDA. Son patas y a los bugarrones y a los bisexuales. Y a los mamones, tú vio como tú. Tu mía morón igual que tú. ¿Gusta hacerlo a lo que tú estás diciendo? Loco, sí, seguro. Bueno, eso es lo que dicen por ahí. Ah, eso es lo que dicen. Chicos, pero tú sabes que aquí nadie va a hablar algo así de Miguel. Es verdad. Pero... A que tú no sabes lo otro. ¿No? Pues... Dicen. Que vieron a mí de atrás de uno de los laboratorios de esto. Tú me entiendes. Lo que te dicen es si tú eres SIDA o no. Pero, hermano. Que esto está descarado. ¿Dónde es la chamanda aquella que estaba bien buena? ¿Cuál? Chico, la que Miguel se tiró. Chico, pero, ¿cuál? ¿Tú sabes que ese? ¿Quién se tiró guacamata? Chico, la lucha aquella de los pantalones corto. ¡Ah! ¿A la que yo le dije todo como yo con diabetes? ¡A esa, mía! Sí, sí. Ya me acuerdo. Me digas que... Pues sí. Ella tiene SIDA, doctor. Y ella fue la que se lo pegó a Miguel. ¿Estás seguro? Chico, sí. Seguro. Ya que se metió a los cuatro de problemas. Bueno. Te digo lo que la gente dice por ahí. Sí, es verdad. Pobre Miguel. ¿Tá que sí? ¡Nada! Chico, no sé de lo que queríamos. Siendo contra principados. Te invitamos para que veas la obra El Socio. Original de Ando, el Sanburgo. Uno de los tres cuentos de la obra Sin Control. Un cuento del SIDA. El Socio trata sobre el contagio del VIH por promiscuidad sexual. Como parte de la presentación, también ofreceremos una clínica de pruebas para detectar el virus del VIH. Aprovecha esta oportunidad y ven y disfruta de este mensaje que te ofrecen los jóvenes de tu comunidad de Nemesio de Canales. Pronto, aquí en el Teatro de Nemesio de Canales, podrás disfrutar de la obra El Socio y aprovechar la oportunidad en un mensaje de prevención de los jóvenes de tu comunidad. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!